Shalom Jaberim queridos, a veces las circunstancias que nos rodean son tantas y tan variadas y tan distintas y tan contradictorias que nos abruman y entonces en medio de la búsqueda de sentido a veces sencillamente nos quedamos a oscuras y ya no entendemos y nos agarramos a lo primero que aparezca, a lo primero que dé la impresión de que nos arroja un rayo de luz otras veces en la búsqueda de sentido, sobre todo en tiempos como estos, de tantas cosas tan contradictorias ocurriendo o pareciendo ocurrir hacemos lo contrario, nos llenamos de esa adrenalina espiritual que reclama verdad y salimos a buscar en lo hondo de los conocimientos salimos a rompernos los ojos frente a textos imposibles, salimos a buscar, salimos a plantearnos preguntas y muchas veces pasa cuando hacemos eso sin un hilo conductor claro, sin una guía entonces nos perdemos en los delincuetos del laberinto y creemos estar cada vez más hondo y de pronto estamos sencillamente afuera etcétera acaso por todo eso pensé, bueno, vamos a ir hacia atrás vamos a ir al principio de todo vamos a tratar otra vez de entender de trazar de quienes estamos siendo hoy de trazar metáforas correctas, luminosas, lineales, legítimas que nos ayuden a entender de otro modo arrojar una luz desde otro ángulo justo como esta que viene acá en este momento, este rayo de sol tan oportuno y precioso para entender desde otro ángulo entonces ¿quiénes somos? ¿dónde estamos? ¿por qué? ¿para qué? vino mi encuentro entonces al inicio de la Torah la Torah empieza diciendo en una traducción más o menos literal en el inicio o con el inicio o con el principio creó en pasado un hecho consumado el okim a los cielos y a la tierra la Torah conjuga verbos en pasado para hablarnos de cosas consumadas esto es la base de todo, cielos y tierra el segundo verso de la Torah y la tierra estaba en estado de tohu babohu hemos hablado mucho de eso se lo suele traducir equivocamente por caos estaba en un estado que aún no admitía el orden el orden que la Torah viene a establecer y hay oscuridad sobre las fases del abismo y el espíritu de Eloquín sobrevuela sobre las fases de la tierra hasta aquí tenemos la creación en materia prima pero está todo oscuro no se ve nada y entonces el tercer verso de la Torah los verbos de este verso se suelen traducir en pasado pero en realidad están conjugados en futuro y voy a arguir que la Torah conjuga verbos en futuro para hablar de cosas que su contexto parece hacernos considerar que ocurrieron en el pasado la Torah utiliza verbos en futuro para señalar algo que ocurre a perpetuidad que en el pasado empezó a ocurrir pero ocurre para siempre a perpetuidad en una renovación constante que nunca cesa non stop el tercer verso de la Torah entonces la traducción lo más llanamente literal que se puede hacer desde el texto original en el lenguaje sagrado de la Torah el verso tiene tres partes y dirá Eloquim sea luz y será luz y dirá Eloquim son tres etapas que si queremos se corresponden también con las tres etapas de todo Tikún que nos enseñó el Baal Shemtov que son Ajnaá reconocimiento de la realidad asunción de lo real Abdalá distinción discriminación de partes la particularización de ese todo que es la realidad que yo asumo y distingo entre lo que es luz y lo que es oscuridad lo que me es bueno lo que me es malo etc o lo que no me es bueno y por fin tercera etapa Amtaka endulzamiento el momento en el que la razón de ser de todo lo anterior que no fue fácil no fue fácil la Ajnaá no fue fácil la Abdalá la discriminación dentro de mí nada de eso fue fácil pero entonces la Amtaka el endulzamiento el momento en el que la finalidad de todo se revela pura luz y pura luz buena y puro bien y pura verdad y pura belleza y dirá Eloquim sea luz y será luz Bayomer Elohim y dirá Eloquim tiene por valor numérico una cifra que también en relación con esta expresión pero con varias otras más la hemos tratado a lo largo de los años Bayomer Eloquim 343 equivale en hebreo a la palabra Geshem o Gashem la palabra Geshem en hebreo suele ser traducida suele ser utilizada en el lenguaje coloquial por lluvia Geshem en general Yored Geshem Yored Kae Yored Geshem Kae lluvia no obstante en el hebreo original en el lenguaje sagrado de la Torah lluvia se dice de otros modos y Geshem es materia Geshem es la materia densa yo estoy compuesto se dice de Ruach espíritu y Geshem materia cuerpo Bayomer Eloquim dijimos y dirá Eloquim y dijimos que equivale a la fórmula Geshem materia a ver intentemos ir un poquito más allá de eso el nombre que elige la Torah para aludir al creador aquí de entre los muchísimos nombres que conocemos que ninguno de ellos nombra al creador en sí que no entra en ninguna palabra limitada de un lenguaje limitado de nuestras conciencias limitadas sino que son todos nombres de manifestaciones del creador de las que sí podemos a las que sí podemos acceder con nuestra conciencia el nombre que elige la Torah aquí es el nombre Eloquim que alude a la manifestación divina que percibimos en tanto la naturaleza la naturaleza del mundo que incluye sus leyes físicas sus leyes biológicas sus leyes químicas etcétera etcétera todas sus reglas de funcionamiento hasta la causa y efecto todo eso viene a quedar bajo la cúpula de lo que conocemos por las leyes naturales o lo que conocemos por el nombre de Eloquim que naturalmente en la estructura de la palabra Eloquim lo que hallamos es multiplicidad la palabra Eloquim es el plural de la palabra Eloca que podemos traducir por Deidad de modo tal que eso nos hace más fácil todavía entender que Eloquim alude a la multiplicidad de manifestaciones de que se viste lo uno cuando interactúa con algo que podemos llamar el multiverso donde hay multiplicidad a la vista al menos y la unidad está escondida detrás de lo múltiple entonces ahora sí Bayomer Eloquim y Dira Eloquim equivale a la esencia de lo material la esencia de la creación densa la sustancia misma de la materia densa Gashem la palabra de Hashem el verbo de Hashem la expresión verbal de la divinidad una es la que engendra de suyo la multiplicidad de lo material de alguna manera podemos decir que el acto de la creación de lo material no es algo que ocurre por causa de que Hashem habla sino que es intrínseco al verbo hablar de Hashem Bayomer Eloquim entonces el primer tercio del tercer verso de la Torah y Dira Eloquim ya nos dice y acordémonos que esta expresión y Dira Eloquim es la que se va a repetir en total nueve veces en esa forma exacta y esas nueve veces van a ser las responsables de crear todo el mundo material de modo que tiene sentido en general que cada vez que tenemos Bayomer Eloquim estamos materializando algo hay algo que se está materializando y por eso Bayomer Eloquim en futuro porque no es un acto puntual que ocurre una única vez no es algo que se perpetúa y al perpetuarse está creando el tiempo también primer acto verbo de Hashem implica creación material ¿qué dice el verbo de Hashem? dice Yehí Or sea luz 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 es todo luz es la base de vida luz es energía luz es sabiduría luz es todo es todo lo que precisamos de ahí viene todo sea luz la expresión Yehí Or Yehí Or a ver Yehí Yud Hei Yud en total 25 más Or 1 6 200 207 Yehí Or 232 sea luz equivale en su valor numérico 232 a Dvar Hashem atención esto tiene una sutileza Dvar Hashem traducido al español literal palabra de Dios ahora traduzcamos mejor Dvar o Davar del verbo le da ver quiere decir palabra y también quiere decir cosa cuando yo digo abracadabra o cuando digo mejor habrá crearé cada habrá por medio de la palabra que digo que pronuncio estoy diciendo que Davar es la palabra y la cosa y la unión entre ellas Yehí Or sea luz es el Davar o sea es ese pasaje entre la palabra y la cosa de que de Hashem no es el nombre Eloquim es el nombre conocido como tetragrammaton el nombre que se escribe con una yud una hey una babe una hey y no se pronuncia es el nombre que es la esencia del jeser de la voluntad de dar que es lo que mueve que es lo que mueve al creador a crear el mundo la voluntad de dar entonces tenemos Bayomer Eloquim y Dira Eloquim es el acto de la materialización misma el verbo activo de la materialización y ahí Or sea luz la orden fundamental a partir de la cual todo se va a poner en movimiento eso es Dvar Hashem es el acto de dar es la voluntad de dar que es la 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 cualidad constitutiva del creador en su acción de le daver de hacer davar de hacer que la palabra lo que era idea sea palabra lo que era pensamiento conciencia pura sea palabra y al ser palabra adquiere forma y la forma al meterse en el tiempo adquiere materia densa y se vuelve cosa Dvar Hashem sea luz por si nos faltara algo porque esto es lo que nos tiene que construir un mundo entero esa luz en su expansión es la que va a constituir el mundo entonces fijaos 232 es otra cosa que también hemos estudiado juntos si nosotros tomamos este nombre de Hashem Yud y después Hei después Babi después Hei que acabamos de ver porque sea luz equivale a la palabra de Hashem tomamos ese nombre y hacemos de él un Milui ¿se acuerdan? rellenamos cada letra en vez de tomar la letra Yud tomamos el nombre de la letra Yud que se escribe Yud Vav Dalet en vez de tomar la letra Hei tomamos el nombre de la letra Hei que se escribe a veces Hei Yud pero otras veces se escribe Hei Alef y otras veces se escribe Hei Hei y cuando tomamos la letra Bab no tomamos la letra Bab sino el nombre de la letra Bab que a veces se escribe Bab Yud Vav a veces se escribe Bab Alef Vav y a veces se escribe Bab Vav enseña a nuestros sabios en la Kabbalah que hay cuatro combinaciones de estos Miluin de estos rellenos de letras cuatro combinaciones fundamentales cuatro formas de rellenar con los nombres de las letras fundamentales las cuatro letras del nombre de Hashem si lo hacemos vamos a recibir estos cuatro nombres del lado del Gésed vamos a tener el nombre con valor 72 conocido como Ain Bet del lado del Agburah en Binah vamos a tener en realidad al nombre conocido como Samech Gimel con valor numérico 63 en Jojma el primero en Binah el segundo y cada uno rigiendo sobre la columna derecha y la columna izquierda en Tiferet en el centro en la columna de los Rajamim de la Misericordia vamos a tener el nombre de valor 45 y en Malhut vamos a tener el nombre de valor 52 el nombre Ma y el nombre Ban en total los cuatro Miluim los cuatro rellenos del nombre de Hashem que definen todo lo que hay tienen valor 232 sea luz hasta acá si os pareció complicado caray vale la pena que escuchen de nuevo los últimos minutos porque esto es la base de todo y dirá Hashem sea luz es algo que ocurre todo el tiempo y para entender lo que pasa a continuación y donde es que vivimos en realidad tenemos que evocar apenas en un minuto con ayuda de Hashem un cuento tenemos a Yaacov ¿se acuerdan? en el libro de Bershit el tercero de los patriarcas Yaacov contrae matrimonio con toma cuatro esposas que son dos mellizas y dos mellizas las primeras mellizas tienen por sirvientas a las segundas mellizas y a la postre las cuatro son esposas de Yaacov pero las dos principales son Leá y Rahel Yaacov quiere consagrar para sí a Rahel pero no se puede consagrar a Rahel sin consagrar a Leá entonces tiene que consagrar primero a Leá y entonces consagrar a Rahel enseña a nuestros sabios en la Kabbalah que Leá representa a la sefirah de Binah representa a la madre cósmica a la madre universal que está oculta de nuestra vista su lugar solamente puede ser en el centro de lo sagrado porque es previa a la revelación y por eso los ojos de Leá se ven blandos los ojos de Leá no están claros no es claro qué ve Leá no es claro lo que se ve en los ojos de Leá y acaso otra explicación los ojos de Leá están blandos porque Leá llora porque Leá está en Binah y su llanto su llanto viene a regar toda la creación que nace de ella y Rahel Rahel por su parte es Malhut es el reinado es lo que va a regir de verdad en este mundo y Malhut es una hija es un desprendimiento de Binah por eso es que uno no puede contraer matrimonio con Rahel sin contraer primero matrimonio con Leá porque primero viene la ley que va a dar lugar a que tenga sentido el encuentro y la pareja y la complementariedad y que va a regir al matrimonio y después va a venir la consagración del matrimonio con Rahel 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 murió tras dar a luz a Binahmin su segundo hijo propio Rahel murió y no pudo entrar a la tierra centro de lo sagrado que estaba reservada a las primeras generaciones de los patriarcas y donde desde el inicio estaban enterrados ya Adam y Javá Adam y Eva en la cueva de Majpelá en Jebrón no Binah es la proyección de la luz pero de la luz todavía ignota que viene de ese sea luz que acabamos de ver viene y se proyecta hacia la creación quiere ser creación es Dvar Hashem es el viaje de la palabra hacia la cosa es Rahel la tercera parte de nuestro Pazuk dice Vayehi Or y será luz con valor 238 como Rahel Rahel que es la luz la luz de Malhut la luz de la Shejinah de la presencia revelada de Hashem que permanece en el exilio en Beit Lechem no puede llegar a Jebrón y ser enterrada en Meharata en la cueva de la multiplicación hemos hablado ya de eso largamente en la cueva de la multiplicación donde Yaacob es enterrado junto a Leá y donde ya están enterrados Yitzhak y Rivka y Abraham y Sará y antes que ellos Adam y Javá en el momento mismo de la creación en el momento mismo de la creación de la luz la piedad de Hashem envía a la luz al exilio para hacernos posibles porque si no cómo nos va a dar todo el bien que nos está reservado entonces al borde acá en Israel estamos ahora que estoy grabando esto a apenas 8 o 9 horas de entrar a la semana del Tikún de Tiferet hasta que esto suba de verdad a Youtube van a faltar apenas 2 o 3 horas con ayuda de Hashem y esto es fascinante porque este es el trabajo de Tikún la luz por el mero hecho de estar revelada está en el exilio y está en el exilio y ahí es donde se mezcla con la oscuridad y por eso vamos a Beitlejem al sepulcro de la matriarca Rahel y vemos mucha oscuridad en el camino hay mucha guerra y mucha violencia asociada con ese lugar que no tiene nada que ver que no tiene nada que ver con el sentido real de ese lugar y hay que pasar controles de seguridad y hay que pasar por tipos con metralletas y hay que pasar por tipos con piedras y así se llega hasta ahí porque hay una lucha ahí entre la luz y la oscuridad y no es todo nuestro trabajo siempre pero ni hablar ahora que estamos entrando a la semana de Tikun de Tiferet del esplendor que es la verdad que es la belleza y que es lo bueno todo todo nuestro trabajo es eso recoger por doquier estas chispas de luz que están en el exilio de todos los modos posibles hacer crecer más Torah por todos lados contagiar de lo bueno levantarnos todos los días de la cama de un salto y diciendo gracias a Shem por todo lo que hay porque yo veo toda la luz buena que hay y de lo otro nos seguimos ocupando juntos y hacer eso Javerim en unión en unión plena porque Rachel llora en Beit Lehem simbólicamente la cabalá habla tanto de eso Rachel la luz en el exilio que está en el exilio por definición llora se queda en el exilio para que nosotros podamos recoger toda la luz que hemos venido a buscar que podamos constituirla que podamos darle vida que podamos hacer el ticún de la luz para llegar de vuelta y retornar desde él y será luz hasta el Dvar Hashem unirnos en la conciencia absoluta de Hashem en la conciencia de la unidad pareciéndonos cada vez más al creador sacando y realizando desde dentro de nosotros lo divino que hay en nosotros y convirtiéndolo en belleza evidente y sensible en todo lo divino en que somos Javerim una novedad importante tenemos patreon.com barra Daniel Hinnerman donde los estoy esperando y ahora para quien le sea más fácil aquí en youtube mismo al lado de la descripción del video donde está el sello del canal aparece una opción nueva de hacerte miembro del canal que es equivalente es paralela a la de patreon también aquí puedes hacer una suscripción mensual muy pequeña o un poco más grande o un poco mayor dependiendo meramente de como se arreglen en tu bolsillo y tu corazón para decidir cuánto quieres ayudar a que podamos hacer esto y mucho más que esto juntos mucho más para seguir recorriendo el camino juntos puedes hacerlo ahora sin moverte siquiera de youtube un clic al lado del simbolito del canal y del nombre del canal acá abajo del video y estás ahí igual te sigo esperando en patreon.com barra Daniel Hinnerman que es un lugar tan bonito y como siempre en todo el resto de los lugares acá en youtube con videos con playlists nuevas y con actualizaciones con posts en la pestaña de comunidad casi todos los días lo mismo en twitter si me sales a buscar con mi nombre Daniel Hinnerman lo mismo en instagram lo mismo en facebook el contenido no siempre es el mismo en todas partes vale la pena estar por todos lados javier queridos gracias por venir gracias por vuestro apoyo espero que siga haciéndoos cada vez más grato el contenido que creo wow desde las circunstancias raras que estamos viviendo y bajo vuestra inspiración gracias con todo el amor brajada desde mi montaña mágica aquí en el galil feliz semana de tijeret de milagros buenos para todos shalom gracias gracias a todos